El pasado domingo se celebró en nuestra localidad la primera pedalada solidaria de Navidad, organizada desde Policía Local y Delegación de Deportes, y en la que también colaboró la Delegación de Educación con la implicación de las AMPAs en la venta de los dorsales. Las condiciones meteorológicas acompañaron y los asistentes disfrutaron de una jornada deportiva y lúdica, donde la generosidad ha aportado una buena ayuda económica para un total de cinco asociaciones de Marchena. Por ellos, anivis, alzheimer, adismar, adifis y autismo Marchena. Bueno, la verdad que teniendo en cuenta que hoy hay vacunación de menores de edad, no esperábamos menos gente de la que ha venido. Entonces, también es verdad que el día acompañado, que hace buena temperatura y la gente tiene ganas de hacer deporte, y bueno, esperamos echar un ratito muy bueno con los niños, se ha establecido un dispositivo de señalización y de seguridad, está todo bastante controlado, incluso contamos con voluntarios del Club Ciclista 830 que se han prestado de aquí, doy las gracias en nombre del Ayuntamiento y de la Policía Local por haber colaborado con nosotros y ofrecerse ayuda para que disfruten los más pequeños y para poder hacer esta acción solidaria, que al final redunda en beneficio de todos. El objetivo era recaudar fondos para un buen número de asociaciones de Marchena, y se ha cumplido, la gente ha venido, es verdad que es una fecha en la que suele haber también compromisos de otro tipo, coincide con la vacunación, pero también existe esta posibilidad de fila cero, que imagino que eso sí ha ido bien también, ¿no? Sí, la verdad que todavía no tenemos la cifra definitiva, porque mañana se ha quedado el Ayuntamiento a las 12 y la mayoría de las asociaciones van a entregar allí tanto los dorsales que le han sobrado, como el importe recaudado, y al final, como la mayoría de las carreras, es verdad que hay mucha gente solidaria, que a lo mejor no desea participar en el evento, pero sí desea colaborar, pues han vendido bastantes dorsales cero y esperamos una buena recaudación para repartir entre el mayor número de asociaciones que haya. ¿El recorrido cuál va a ser? Porque partimos de la Plaza de la Constitución. Sí, sale de Plaza de la Constitución, pasaremos el arco de salida, subiremos Plaza Alvarado, Manuel Rojas Marcos, giraremos hacia la derecha en Plaza San Sebastián, Menéndez Pelayo, bajaremos por Santa Clara, Calle Antonia Díaz, volveremos por Rojas Marcos, Plaza Alvarado, Plaza de la Constitución, Avenida Maestro Santos Ruano y carretera de parada hasta el recinto ferial, donde se acabará y habrá después un espectáculo deportivo, hay algo previsto y una serie de stands de las asociaciones para las personas que se quieran quedar. La gente totalmente uniformada, Miguel, tú pedías que me llenan con casco, los menores, bueno, mayores, algunos adornos también navideños. Sí, la verdad que bueno, que da alegría, ¿no? Los niños con los gorros de Papá Noel, incluso con las bicis, con los espumillones, y los padres, pues, estupendo, incluso animales, ¿no?, para acompañar la carrera, así que nada, esperamos a echar un ratito muy bueno y que lo disfruten. Bueno, a ver si el inicio dio una continuidad, ¿no?, de que se afiance esta carrera a lo mejor en época navideña. Hombre, pues nosotros encantados, todo lo que se ha colaborado, si este año se hace esto, pues lo mismo el año que viene se hace lo mismo para con otros fins solidarios, y si la gente le gusta, disfruta, echa un buen rato y todo sale ganando, pues nosotros encantados de colaborar. En total, se han recaudado en torno a 1.600 euros, por lo que cada asociación recibirá 319 euros, mostrando su agradecimiento a este evento del que se espera tenga continuidad en otras ediciones. Las ampas de los centros educativos han estado presentes en la reunión de balance al tener un papel fundamental en la venta y entrega de dorsales a los alumnos, así como de dorsales de fila cero. Como ayer fue lo de la pedalada, estuvo bastante bien, bastante emotivo, porque fue para las asociaciones, y hoy se ha vendido en total a 800 dorsales, que son 1.600 euros lo que se ha recaudado. Y son cinco asociaciones, y cada una son 319 euros, cada una. Yo creo que está bastante bien, y después del día que se hizo ayer, un día bastante bueno, un día bastante que salió bastante bueno para disfrutar de lo que disfrutamos, la pedalada que ha salido también. Bueno, pues la verdad que ayer lo que es el evento salió bastante bien, hubo bastante participación, teniendo en cuenta que estaba prevista también la vacunación de los niños de determinada edad, y la verdad que, bueno, echamos un ratito bueno, los niños se lo pasaron bien, por el área de deporte se sorteó una bicicleta también, que al final es un reclamo para los niños que participaron. Y, bueno, mucha gente agradecida al final, que es lo importante, se ha recaudado una cantidad de dinero interesante que ha superado las expectativas, aunque teníamos pensado y teníamos claro que el pueblo de Marchene iba a responder positivamente. Y la gente con ganas de que se repita el año que viene, que lo hagamos con un poco más tiempo y podamos organizar alguna actividad más, y que la gente se pueda sumar y que el día acompañe como fue ayer, y que al final esto pueda estar en beneficio de las asociaciones, que es verdad que necesitan de esta ayuda. Delegación de Deporte, hablo con de Delegación de Educación, y vimos la necesidad de pedir ayuda, como no, a la Jampa, y ella dispuesta a todo lo que se le comunicó, a la venta de dorsales, y nada, por eso quiero agradecer su colaboración, que ha sido un gran punto de apoyo, y que entre todos hemos remado en la misma dirección, y ha sido posible llevar a cabo esta pedalada navideña. Así que agradecérselo a todas y cada una de ellas, y a nuestros papás y mamás, que también han puesto su granito de anena, que sin la presencia de todos ellos, esto no se hubiera llevado a cabo. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Marchena, y decir que por las cositas que nos han ido llegando, los comentarios, pues como que se había quedado corto, y que nada, que el año que viene trabajaremos con mucho más tiempo, porque esto ha sido todo con muy poco tiempo, y se hará, bueno, hincapié en el recorrido, y sí que estudiaremos la posibilidad de algunas actividades más. Toda la comunidad educativa se ha aportado, y como esto hemos dicho, ha sido un éxito por completo. Además, los críos han disfrutado, que yo creo que el punto fuerte de esto era que las familias disfrutaran, se sintieran bien, y se han sentido estupendamente, y nosotros más, de poder aportar un granito de arena a cualquier evento que se haga para ellos, estupenda. Como tú sabes, aquí estamos para sumar, para restarnos. Sumamos y multiplicamos, dividir, restamos, nos llevamos. Eso no va con nosotros, con la jampa. Por eso, hombre, yo la verdad lo digo, se lo agradezco como siempre a todo mi pueblo, y sobre todo a mis niños, mis niños que han disfrutado como nano, vamos. Que eso era la idea, ¿no? Es así o no, que disfrutaran del evento, y que concienciaran para lo que era, que también se han concienciado, todo el pueblo. Todo lo que sea recoger fondo, es buenísimo. Y por un par de horitas, 319 euros, está muy bien. Muy bien. Y además, fue muy bonito, porque ve a todos los niños en bicicleta, el día tan bueno, fue un día espléndido, y la verdad que este dinerito va muy bien, estupendamente. A su acción, al resto también, me imagino que como portavoz que está nombrado hoy de todas, todas están contentas, ¿no? Hemos escuchado a los 319, estupendo. Deben que sacar repartos así, de forma igual para todas. Todo equitativo, hasta el último céntimo. Y todas agradecidas. Porque, vamos, ha sido una cosa tampoco muy difícil de hacer, nosotros hacemos cosas mucho más difíciles. Ha sido una cosa bonita, lo han pasado bien, y luego nos dan este dinero, pues fíjate. Te venden.